Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Carlos Bogosian, nominado al Martín Fierro Digital 2019 en Conexión abierta como mejor conductor en radio nativa digital. ¡Uy, pero muy buenas tardes! Bienvenidos al programa número 1152 de Primera Fila. Acá quien les habla, Carlos Bogosian. ¿Qué programa que tenemos hoy? Un programa muy similar al de la semana pasada porque estamos con muchísima info de cosas que están pasando, de cosas que van a suceder y también, por supuesto, críticas, porque ustedes no se dan una idea todo lo que estoy viendo por semana para tratar de estar de alguna forma al día con todas las críticas que tenemos un poco atrasadas. Así que hoy vamos a tratar de que eso no suceda o por lo menos ir poniéndonos al día con todo lo que queda de crítica atrasada y demás, que es de verdad muchísimo. Bueno, la saludo a, como todos los sábados, a las 19 horas, 22 años ininterrumpidos en tus oídos, a la señorita Tere Mármol. Tere, ¿dónde anda usted? ¡A dónde está mi amiga! Y los saludo, como siempre, al productor ejecutivo de Primera Fila desde hace ya más de 14 años, ininterrumpidos en los oídos de él. Señor Fabián Pilotti, ¿cómo anda usted? ¡Re loco ese chabón! Bueno, ahora vamos a hablar del póster de la semana. Me están preguntando de todo, la gente me pregunta de todo, ¿cuándo vuelvo a regalar los afiches? Vamos a tratar de esperar un par de semanas porque tengo, les voy a comentar, descubrí que tengo una especie de, como si fuera de valija, llena de regalos para todos los oyentes, que mientras estemos y sigamos haciendo el programa en casa, es tanto los regalos que de verdad que me pone muy contento eso, son tantos los regalos que tengo y demás para darles a ustedes que vamos a ir viendo a ver cómo hacemos para ir alternando esos regalos con los pósters y demás. Así que, tranquilos que todo llega y todos van a tener regalos y todos van a tener póster, porque la gente se ha quedado muy pero muy enloquecida con el tema póster, quieren pósters de películas, así que los van a tener. Mientras tanto, feliz de la vida, ¿por qué? Porque estamos súper contentos con el programa de YouTube, Primera Fila Net, y estamos obviamente más que contentos con este programa, con Primera Fila que lo venimos haciendo en mayo, cumplimos 22 años ininterrumpidos, así que estamos muy contentos, pero ¿cómo tienen que hacer? Es tan fácil para ganarse los premios y hoy tenemos un premio muy particular, un premio que de verdad, les soy honesto, pensé que mucha gente no se iba a anotar y demás, pero la gente se anotó a lo loco con este premio, que ahora les voy a contar de qué se trata, pues es un premio raro, es un premio raro que yo creo que jamás en la vida se ha regalado en la radiofonía argentina, pero nosotros vamos a regalar porque nosotros somos así, y no le vamos a regalar una, le vamos a regalar cuatro, bueno, pero esto les decía, estamos de verdad muy contentos con toda la repercusión que está teniendo el programa de YouTube, y obviamente también Primera Fila, el de YouTube, como lo que tienen que hacer para suscribirse, estamos en, de verdad, en una semana estamos con un montón de suscriptores nuevos, no me animo a decir el número exactamente, pero ya son más de 4.000, así que estoy muy contento en un programa que empezó con un montón de imperfecciones, yo siempre digo, ¿no? Con un montón de imperfecciones y demás, pero me encanta que la gente que lo está viendo y demás, sobre todo la gente de la industria, le guste el programa y lo vea, como nos viene diciendo un montón de gente de la industria, obviamente los oyentes y los televidentes también, de Primera Filanet del programa de YouTube, lo que tienen que hacer es muy simple, suscribirse en YouTube, Primera Filanet, y nos siguen en Instagram en arroba Primera Filanet, ¿saben qué? Si están suscriptos en YouTube y nos siguen en Instagram en arroba Primera Filanet, tienen doble chance de participar. Y este sábado, hoy, se los voy a mostrar, ustedes dirán, ¿qué es esto, no? Porque se lo preguntarán, bueno, muchos ya lo vieron en el programa de YouTube, en Primera Filanet, este premio, pero muchos se preguntarán, ¿qué es esto, Carlitos? ¿Qué es esto que nos regalás? Bueno, estas son como una especie de sentaderas, una especie no, son sentaderas, ¿qué significa esto? Yo me voy a retrotraer a cuando tenía 5 años o 6 años y me iba a la cancha de fútbol con mi papá y mi papá llevaba algo similar a esto, el tema que era de tela y era acolchonado. Es simplemente para sentarse en lugares donde justamente la base donde uno pone la cola es duro, entonces esto es como acolchonado, por así decirlo. ¿Ven? ¿Sienten el ruidito? Bueno, esto es como que se infla, porque esto era finito, se infla y directamente queda como acolchonado. Y bueno, de estas estamos regalando 4, porque por ahí hay gente que lo quiere poner en su casa, lo quiere poner en su casa, en el juego de comedor, en el juego de living, y es como que con eso uno está como un poco más alto, por así decirlo. Así que bueno, ¿cómo tienen que hacer para participar de este premio? Que hasta las 20 horas voy a estar constantemente diciendo cómo tienen que hacer, cómo tienen que hacer, cómo tienen que hacer, mi querida Tere. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net. Antes de las 20 horas les prometo que alguien se lleva estas cuatro sentaderas de la... que también era la película Remender the Titans, película que había dirigido... Ah, era una... no me acuerdo quién era el director, ahora después me voy a fijar. Película que había producido Jerry Brackheimer, un gran productor norteamericano, que ha venido en debacle, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo dos veces a él, y una de las dos veces estaba en pleno auge, creo que había sido por una de las piratas del Caribe, y otra de las veces había sido por el príncipe de Persia. Yo Piratas creo que había ido a cubrir dos, no me acuerdo exactamente cuáles, pero bueno, él estaba un tipo muy predispuesto, tiene muy claro el negocio de Hollywood y de la industria hollywoodense, Jerry Brackheimer. Así que bueno, en esta película trabajaba Denzel Washington, pero antes de hablar del afiche de la semana de más, ya empezamos entonces con Primera Fila, programa número 1152. ¿Se imaginan? 1152 programas es mucho, ¿no? Pero bueno, así estamos, señoras y señores, felices de hacer este programa semana a semana, sábado a sábado, que lo hago con tanto placer, con tanto amor, y con tanta dedicación para todos, así que también antes de ir a la apertura y demás, quiero agradecer a toda la gente que les gusta el programa de YouTube, que lo ven, que les encanta, y de verdad me ponen muy contento porque lo hacemos con muchísimo amor y mucha dedicación, un programa que es de alguna manera parecido a este, pero tiene alguna diferencia, obviamente porque hay imágenes, hay mucho más dinamismo, acá estamos como estáticos y estables, pero bueno, el programa de YouTube está teniendo, de verdad, unas repercusiones que me pone muy contento, e insisto, me llama la atención porque en apenas tres meses estamos teniendo esta tremenda repercusión en Primera Filanet, y mucha gente replica, y mucha gente tuitea, así que de verdad, muchas gracias, de verdad, en serio. Bueno, nos vamos entonces a la apertura del programa, antes Tere, te digo que me pongas, me pones, mira, hagamos así, me pones el separador de los contactos, vamos a la apertura, y después me pones ya el separador de salpicadas, que tenemos muchas noticias para comentarles de todo lo que está pasando en la industria, en el mundo del cine y de las series, no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo, esto es entonces, señoras, señores, Primera Filanet, programa número 1152, así arrancamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Primera Filanet, y seguinos en Instagram, arroba Primera Filanet. Hace 21 años que recorre cines y teatros, implacable, no da tregua, Carlos Bogosian, está en Primera Filanet, Primera Filanet, Primera Filanet. Producción ejecutiva, Fabián Pilotti. Primera Filanet, Primera Filanet, en conexión abierta, 21 años interrumpidos en tus oídos, los éxitos no se abandonan. Primera Filanet, Primera Filanet, salpicadas. No escucho la musiquita hoy, Teres, no sé si está o no está, pero... Ahí la escuché, gracias. No la escuchaba. Bueno, antes de hablar de las novedades que tenemos, quiero comentar del afiche de la semana, este afiche que nos acompaña, película del año 1995, mucha gente me dice, ¿por qué insistís con el año 1995? No es que insisto, es que tenía un rollo de justamente ese año con todas las películas y ya quedan poquitos, porque después ya vamos a ir cambiando, nos vamos a ir mucho más atrás y nos vamos a venir mucho más acá. Así que, ¿qué hay para todos los gustos? De eso se trata justamente Primera Filanet. Mientras dormías, película con Sandra Bullock y Bill Pullman, a ambos tuve la oportunidad de entrevistar, a Bill Pullman lo entrevisté acá, en Argentina, cuando vino a promocionar el Día de la Independencia, exactamente, el Día de la Independencia, y a Sandra Bullock la entrevisté por Speed, pero, o sea, por máxima velocidad, pero por máxima velocidad 2 la entrevisté, que era espantosa la película. De ambos dos tengo muy gratos recuerdos, de ambos dos también tengo souvenirs, por así decir, autógrafo, en el caso de Bill Pullman, tengo fotos con él, muy agradable los dos, ella una mujer, la verdad que yo tenía prurito con Sandra Bullock, debo decirlo, pero una mujer muy inteligente, una mujer que respondía muy bien las preguntas, muy pensante, cosa que me sorprendió, y Bill Pullman, un tipo muy canchero, la verdad muy agradable, muy copado. Así que, esta película está dirigida por John Tartletab, y trataba de un accidente que tenía él justamente, ella lo iba a visitar, yo no sé si era él o ella, miren, miren si estaré mal, no sé si mal de la memoria, pero una película que vi hace más de veintipico de años, creo que era él, el que estaba accidentado, y ella lo iba a ver, o al revés, uno de los dos estaba accidentado, y en esta película, obviamente, después iban a hacer el amor, estaba como actor secundario Peter Gallagher, y hablamos de John Tartletab, porque este hombre, lo último que se ha visto, que ha dirigido, se llama The Meck, recuerdan la película del tiburón, la de Jason Statham, pero después, y acá me llama la atención, porque esta película es de Hollywood Pictures, hay un montón de películas que hizo John Tartletab, desde 1992, hasta 2010, si mal no recuerdo, estoy tratando de fijarme, hasta 2010, y son todas películas que hizo para Disney, para Disney, para Touchstone, o para Hollywood Pictures, por ejemplo, Tres Ninjas, era de 1992, Cool Runnings, la película de John Candy, era de 1993, Mientras Dormías, de 1995, Fenómeno, la de John Travolta, 1996, Instinto, que no es Bajos Instintos, sino Instinto, película que protagonizaba Anthony Hopkins, 1999, The Kid, la película de Bruce Willis, National Treasure, la parte 1 y la parte 2, The National Treasure, era la de Nicolas Cage, que yo no me acuerdo, se llamaba El Tesoro de la Leyenda Perdida, o El Tesoro de la Ciudad Perdida, algo así, después hizo El Aprendiz de Brujo, en el año 2010, tuvo ahí entonces, como una especie de parate, entre una y otra, entre la segunda parte, de La Leyenda del Tesoro Perdido, y El Aprendiz de Brujo, unos años, pero filmó bastante, sobre todo en la década del 90, y en el 2000, pero, lo que me llama la atención, es que del 2010 al 2018, no hizo ningún largometraje este hombre, por eso les digo, el último había sido justamente, The Meck, esa película, recuerdan que estaban como una especie de acuario, ahí, una cosa gigantesca, con un vidrio gigantesco, bueno, el tiburón, típico película norteamericana, pero dentro de todo estaba bien, la película no era nada del otro mundo, zafaba bastante, se dejaba ver, y mientras dormía, se era una comedia, de verdad, linda, una comedia blanca, para ver, se dejaba ver bastante, también, antes, ahora le voy a pedir de vuelta a Tere, el separador de Salpicaz, porque me fui con el afiche de la semana, che, tenemos que hacer el separador de afiche de la semana, mientras tanto, porque, mientras sigamos acá, que me parece que vamos a seguir, ojalá que sea poco, pero digo, un par de meses más, vamos a ver si ponemos el afiche de la semana, porque es una, es una sección que a la gente le encanta, le gusta mucho el tema de ir atrás, recordar películas y demás, y acá, del otro lado, a mi izquierda, tenemos dos carpetas, una era Atrápame si Puedes, la película de Tom Hanks, y, eh, Leonardo DiCaprio, y la otra era, eh, Jarhead, película que trabajaba, Jay Gilenhall, que no me acuerdo si también trabajaba su hermana, eh, Maggie Gilenhall, creo que, si no trabajaban en esa, estaban ahí, juntos, así que, Tere, te pido, eh, los contactos de vuelta, y te pido otra vez, el separador de salpicadas, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Primera Fila Net, y seguinos en Instagram, arroba Primera Fila Net, Primera Fila, salpicadas, salpicadas. Recuerden que estamos regalando, cuatro sentaderas divinas, eh, para irse a un estadio, para irse a un picnic, ah, mira, para ir a un picnic, eh, en vez de sentarse en el pasto, se sientan en la sentadera, mira, ¿ves? ¿ves? Yo me, te tengo que estar en todo, yo tengo que estar en todo, bueno, atención gente, porque el lunes 15 de marzo, tremendo estreno por la pantalla de A&E, A&I, perdón, A&I, estoy hablando de las nueve vidas de Ozzy Osbourne, eh, eh, Ozzy Osbourne que viene a, a presentar de alguna manera y en primera persona, una vida y una carrera tan extraordinaria y tan intensa que, que ha tenido, eh, se le llama el príncipe de las tinieblas, esto es una producción de A&E, le voy a decir en español, pues si no la gente por ahí se marea con el tema del nombre de la, de la pantalla del canal, que justamente esta producción original llega en el ciclo biography, eh, con entrevistas exclusivas a Ozzy, a los amigos músicos, a los compañeros de Black Sabbath, y también a su familia, incluyendo su esposa Sharon, y sus hijos Aimee, Kelly y Jack, para justamente profundizar en las distintas etapas de vida, y la increíble carrera del mayor ícono del heavy metal de todos los tiempos. Entonces, a las 22.50 horas del lunes 15 de marzo, eh, se va a poder ver, entonces, este, yo diría, documental, eh, que se llama justamente las nueve vidas de Ozzy Osbourne, y yo acá me había anotado, porque esto va a ser una, un especial de dos horas, eh, como les decía, es sin filtro, va a estar contado en primera persona, y celebra justamente a lo que es una de las estrellas más importantes del rock, a través de entrevistas exclusivas y material de archivo, eh, a mí me encantan esos documentales donde hay material de archivo exclusivo, y donde se ven imágenes que por ahí no se pudieron ver en otro lado, así que, para resumirles, durante más de 50 años, Ozzy Osbourne fue, y es conocido, como el padrino del heavy metal, y está apodado como el príncipe de las tinieblas, personificó, eh, justamente, o personificando la rebelión del rock and roll, y, eh, acá, justamente, en las nueve vidas de Ozzy Osbourne, él reflexiona justamente sobre muchas fases que ha tenido en su vida, y este especial traza la historia del músico a lo largo de distintas etapas, desde su infancia, eh, una infancia bastante humilde, en Birmingham, en Reino Unido, hasta su tiempo de prisión, su vínculo temprano con la música, y como los Beatles le cambiaron la vida, eh, eh, su nombre como vocalista, y líder del grupo de metal Black Sabbath, en uno de los periodos más duros de su vida, luego de la separación de su primera mujer, la muerte de su padre, la expulsión de la banda, su exitosa carrera como solista, en la que fue justamente ganador de un Grammy, los problemas gravísimos que ha tenido con el alcohol y con las drogas, y justamente hasta erigirse como uno de los estadistas más veteranos del rock, y un adorable padre de la televisión del siglo XXI. Así que, atención con esto entonces, el 15 de marzo, 22.50 horas, por la pantalla de A&I, o A&I, eh, este, este nuevo documental, que vienen haciendo ya justamente por esta pantalla, varias, eh, biografías, eh, justamente, eh, en, en esta etapa, o, en esta faceta se llama biography, que está muy bueno porque ahí se ve de todo, van a ser dos horas también. Bueno, eh, seguimos, porque hay muchísimas novedades que yo les quiero comentar, si ustedes se acuerdan que yo me quejaba, y mucho, de lo que tenía que ver con, eh, me venía quejando en realidad, porque, eh, me molestaba que justamente las plataformas hablaran de todo el material que tienen para ver, y demás, pero había poco y casi nada de lo que tiene que ver material argentino. Netflix acaba de sacar un comunicado del cual me pone muy contento, que justamente habla de lo que pasó en el 2020 con las películas argentinas, en el caso de, eh, Crímenes de Familia, El Cuaderno de Tommy, eh, luego, bueno, La Corazonada, Casi Feliz, eh, esta serie, y después, a partir de ahora, que me parece genial eso, se viene un 2021, por suerte, cargado de novedades, en lo que tiene que ver, eh, producciones argentinas. En este caso, van a empezar con la producción de la segunda temporada de Casi Feliz, con Sebastián Weinreich y Nathalie Pérez, otra vez, va a haber una serie de ficción sobre la vida de Fito Páez, que se va a llamar El Amor Después del Amor, van a venirse para Netflix en el 2021, las temporadas 4 y 5 del Marginal, que ya se están filmando, se están grabando, cambiaron de escenario, no van a estar más en la cárcel, en la ex cárcel de caseros, cambiaron ahora, hicieron todo un escenario, pero me dijeron que es monumental, que obviamente después, a medida que vayan habiendo más noticias, y se vayan poniendo más imágenes, obviamente vamos a estar contando, se viene también una película, que se llama Granizo, con Guillermo Franchella, dirigida por Marcos Carnevale, se viene otra película, que se llama Pipa, que Pipa es el personaje, que hace Luisana Lopilato, recuerdan, en las películas que hemos visto de ella, justamente que interpreta a esta policía novata, y también se viene un tipo reality, que se llama Serendipia, un especial de comedia, con Agustín Soirrada Aristarán, todo esto además, viene acompañado con más cosas, porque se suma a las series, que ya están anunciadas, en este caso estamos hablando del Reino, con Mercedes Morán, y Diego Peretti, además de Chino Darín, Nancy Duplá, tiene un elencaso, Joaquín Furriel, se viene también Cielo Grande, con Pilar Pascual, y Abril Dillorio, entre otros, y se viene el Eternauta, atención con esto, porque el Eternauta, era ese proyecto, que había quedado ahí, medio como estancado, me olvidé el nombre de la realizadora, ahora me voy a acordar el nombre de la realizadora, después les digo, bueno, la cosa que se toma, no Lucrecia Martel, ahí me acordé, no de la mano de Lucrecia Martel, sino de la mano de Stañaro, hasta donde yo sé, que también se van a ver finalmente para el 2021, así que una buena noticia, la verdad que una muy buena noticia, esto de Netflix, que finalmente ya empiezan a dar a conocer material nacional, que veníamos tan mal con el material argentino, que finalmente vamos a poder conocer más cosas nuestras, que tanto hace falta ver en las plataformas, y que a veces escasean de manera muy, pero muy fuerte, además, quiero comentar una cosa, antes de seguir, me llama la atención, porque el otro día, creo que estuvo, tomo un poquito de agua, creo que se dio en Telefe, se había dado Monzón, y se había dado Apache, yo no sé si Apache se dio, o se va a dar, o estaba en eso, porque no veo televisión abierta, prácticamente, y me llamó la atención, que en los tres primeros puestos, semanas atrás, estaba Apache, otra vez, en el ranking que hace Netflix, creo que es semanal, así que, para tener en cuenta esto, yo creo que la gente busca material argentino, sobre todo cuando es bueno, y eso a mí particularmente, me llena de satisfacción, y de orgullo, mostrar todo lo que tiene la industria argentina, para el mundo entero, y hablando de industria argentina, para el mundo entero, la presencia argentina, que va a estar en la 71ª Berlinale, esto va a ser la edición 71, del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se va a celebrar este año, de pandemia, en un formato híbrido, contará con la presencia, y esto es importante, y por eso insisto con esto, va a contar con la participación, de una miniserie, y de cuatro películas argentinas, que van a integrar su programación, en tres secciones, y vamos a hablar un poquito, de qué se trata esto, Azor, es una película, del director Andreas Fontana, es una coproducción, entre Suiza, Francia y Argentina, va a participar, de la sección Encounters, que tiene como objetivo, fomentar obras estéticas, y estructuralmente atrevidas, de cineastas independientes, e innovadores, el largometraje, relata, como un banquero privado, del más alto nivel, viaja justamente a nuestro país, a la Argentina, en plena dictadura militar, para reemplazar, a su compañero, otro banquero, que desaparece, sin dejar ningún tipo de rastro, después, en la sección Forum, que pretende abrir, nuevas perspectivas, para ayudar a comprender, el cine, y cómo se relaciona con el mundo, va a participar, la coproducción argentino-brasileña, Esquí, del director Manque la Banca, y que será del verano, de Ignacio Ceroy, que esto es, de producción, íntegramente nacional, Esquí se plantea, como un documental, de análisis visual, de la ciudad de Bariloche, durante el esplendor, de su temporada alta, y construye narrativa, con la otra cara, de la ciudad, la de sus entramados laborales, invisibilizados, la del detalle, de la vida cotidiana, del trabajador, la de la ciudad, de las luces pequeñas, humildes, y el lado oscuro, de la gran montaña, y que será del verano, se trata de un señor, tolosano, que pone en venta, su cámara doméstica, y después, por otro lado, hay un director de cine, que viaja por Francia, para justamente, comprar su cámara, al abrir la cámara, descubre que han quedado videos, de este señor, que la vendía, y en ellos, una posible película, de aventuras excepcionales, a partir de ahí, hay una relación, que nace entre los dos, bueno, nada, eso, y por último, una escuela, en Cerro Hueso, producción argentina, de la directora, Betania Capato, que va a participar, de la sección, que promueve, un cine para jóvenes, que rompen las convenciones, películas contemporáneas, que exploran la vida, y el mundo de los niños, y adolescentes, y en este caso, esta película, una escuela, en Cerro Hueso, narra la historia, de una niña, diagnosticada, dentro del espectro autista, que al llegar, a la edad escolar, debe mudarse, a una humilde localidad, costera, a orillas del Paraná, donde está ubicada, justamente, la única escuela, que aceptó, su solicitud, de ingreso, pero también, no solamente son películas, hablamos de series, una serie, que ya se viene, postergando demasiado, y se viene, postergando demasiado, la serie, ya está terminada, hace rato, pero, como está pasando, con la serie de Maradona, de Amazon, que está, finalizada hace siglos, estamos hablando, de Entre Hombres, que tiene, el orgullo, de ingresar, a la Berni, a la Berni Nale, esta serie, saben que está dirigida, por Pablo Fendrick, y va a participar, justamente, de Berlinale Series, que ofrece, un primer vistazo exclusivo, a destacadas, nuevas producciones, en serie, de todo el mundo, la miniserie, tiene cuatro capítulos, nació como una novela, de género policial negro, creada por Germán Maggiore, poco antes, de que Argentina, entrara en la crisis, del 2001, mostrando, un paisaje urbano, convulsionado, marcado por la intensa violencia, y la descomposición, moral, política, y social, saben que en el elenco, está Nico Furtado, Nicolás Furtado, está Diego Cremonesi, hay un elencaso, de esta serie, que va a traer HBO, y que esperamos, no sé cuándo, ahora, el otro día, en el evento, que justamente, hablaba, la gente de HBO, decían que iba a estar, para octubre de este año, es una serie, que iba a venir, para marzo del 2020, con el tema pandemia, se empezó a atrasar todo, y bueno, no tuvimos, la posibilidad de verla, es una serie, que dicen, va a revolucionar, muchísimo, y va a tocar temas, muy urticantes, sabiendo que están, estos grandes actores, que acabo de nombrar, todo es posible, que puede pasar, cualquier cosa, también, en noticias, les quería comentar, una más, que tengo, y se trata, de que, la actriz, y cantante mexicana, Dana Paola, le va a poner, la voz, en la versión, en español, para Latinoamérica, de Raya, y el último dragón, también, además de ponerle, la voz a Raya, va a interpretar, la canción, hasta vencer, que forma parte, de la banda de sonido, de la película, en español, saben, y lo dije, la película, se estrena finalmente, el 5 de marzo, en cines, en salas de cine, que estén abiertas, roguemos, están hablando, de que antes, de que empiece marzo, empiezan los cines, señoras, señores, yo por ahora, no veo nada, no sé qué pasa, están dándose, todos los protocolos, están todos los protocolos, aptos para que pase esto, no sé qué sucede, que de verdad, no empiezan, pero bueno, el 5 de marzo, si todo está bien, y ya hay cine, se va a poder estrenar, Raya y el último dragón, si no sabe, la gente de Disney+, que va a tener, el Premium Access, que son, 1050 pesos, si mal no recuerdo, para que se pueda ver, la película, las veces que quieran, durante 15 días, en la casa de uno, felizmente tranquilos, y demás, queda en uno, de ver, si prefiere ver la película, la sala, o prefiere ver, la película, en su casa, en la comodidad, del sillón, de su casa, y demás, así que bueno, estas son algunas, de las novedades, que tenemos, para esta semana, para comentarles, un poquito, de todo lo que está pasando, en el mundo del cine, y de la industria, recordá, que, de la industria del cine, obviamente, y de las series, de todo lo que está pasando, de todo lo que se está filmando, todo lo que está parado, en fin, un montón de cosas, que, tratamos de estar, en eso sí, todo lo que tiene que ser, información, tratamos de estar, al día de todo, y más allá, también un poquito más, adelantados, de lo que ustedes van a ver, o escuchar, en otros medios, en otros momentos, posteriores, al programa de hoy, también, quiero decirles, de que estamos, participando, yo no, porque yo los voy a regalar, pero ustedes están participando, de tremendas sentaderas, para ir a donde quieran, son cuatro sentaderas, que lo que tienen que hacer, es simplemente, anotarse, participar, en Instagram, se anotan, y nos siguen, obviamente, en Primera Filanet, y en, perdón, en Instagram, en arroba, Primera Filanet, si bien digo, y en YouTube, nos, se suscriben, al canal, Primera Filanet, ahora, Tere, les va a poner, justamente, los contactos, y también, Tere, les va a poner, el separador, que viene ahora, que es, cine y series, que vamos a hacer, muchas críticas, que espero que enten, muchas hoy. Suscríbete, en nuestro canal de YouTube, Primera Filanet, y seguinos en Instagram, arroba, Primera Filanet. Primera Fila, streaming y series. Seguimos, 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 ¿eh? Querías fijarme a ver si tenía, no, ya dije todo lo que tenía, vamos a hablar de algunas cosas que he visto, vamos a hablar de algunas cosas que ya están hace rato, yo estoy viendo, les digo la verdad, estoy ahora en un promedio de siete u ocho series viendo en simultáneo, muchas de ellas me las están mandando antes de que se estrenen, otras ya están en cartel, y otras ya pasaron, por eso, algunas cosas pueden llegar a sonar de semanas o meses atrás, pero bueno, vamos a tratar de ponernos al día, porque a mí todo lo que veo me gusta criticarlo, para bien o para mal. Comenzamos con La Bóveda, esta película de origen norteamericano, que a mí me llama poderosamente la atención, la participación de James Franco, a no confundirse con La Bóveda que se viene, porque se viene una película que se llama The Vault, que ya han visto el preestreno exclusivo, el tráiler, de manera exclusiva en preestreno absoluto, en primera fila net, en nuestro canal de YouTube, en el último programa, justamente lo puse, y trata sobre, bueno, un banco y demás, pero no vamos a hablar de esa película, vamos a hablar de esta película, de La Bóveda, con James Franco, una película que, según tenía entendido, yo no la había visto, se había estrenado en el año 2018, ¿y qué pasó? Esta película, que lo tiene a James Franco, como un empleado del banco, vienen, son dos hermanas que organizan un asalto muy fuerte, y quieren llevarse toda la plata del banco, pero cuando se dan cuenta de que, justamente, en las cajas fuertes, no hay el dinero que ellas esperaban, justamente James Franco las guía, a una bóveda secreta que tienen, en el tercer subsuelo, más o menos, pero, lo que tiene, es que la película empieza a mezclarse, como un robo, un banco, mezclado, de alguna manera, con, fantasmas, espíritus, que hay ahí, y que de alguna manera, van apareciendo, y van, matando, tampoco quiero spoilearles, algunos de los ladrones, o alguno de esta banda, eh, la película está por la plataforma de Amazon, es una película que la crítica, la, la, la verdad que la denigró bastante, a mí la película me entretuvo, no me pareció gran cosa, me parece que hay cosas terriblemente peores, y que se pueden, se pueden llegar a ver, esta película se deja ver, desde el inicio hasta el fin, eh, una película que no pretende mucho, casi teatral, además el escenario, porque es todo adentro de un banco, y en esa bóveda, que bueno, uno ya por ahí se imagina lo que va a pasar, pero tiene algún que otro efectito interesante, ¿cuántas filas para la bóveda? Tres filas Vamos a hablar ahora, esto yo lo comenté también en su momento, me gusta mirar todo lo que hay, me gusta hurgar, me gusta meterme en las plataformas, en las cosas de antes, quizás también un poco en lo, en lo, en lo antiguo, bueno, en este caso descubrí, que es novísimo, eh, pero lo descubrí en la plataforma de Netflix, un reality que trae a una comunidad japonesa, china, coreana, vietnamita, que se van a vivir a Los Ángeles, esta pequeña comunidad, eso es un reality, reitero, está por la plataforma de Netflix, esta pequeña comunidad, lo que hacen es una constante ostentación, del poder y del dinero, que tienen y que se lo ganaron, porque uno es hijo de un banquero, el otro es hijo de un petrolero, la otra es hija, y así sucesivamente, este reality va mostrando el día a día, de esta pequeña comunidad, de orientales, que están en la ciudad de Los Ángeles, haciendo lo que yo llamo, una pornografía de la riqueza, totalmente explícita, a pesar de todo eso, lo que tiene Blink Empire, así se llama este reality, a mí me divirtió mucho, me entretuvo, porque digo, quizás el multimillonario, se presta a hacer cosas, que no se sabe si son por esnovismo, no se sabe si son, porque lo quieren hacer, porque les gusta, no se entiende exactamente cómo y por qué hacen de consultar a un vidente, o de ir a una playa, y estar un hombre que les lee las manos, las líneas de las manos, en fin, cosas insólitas, a veces hasta ridículas, a mí me hacía acordar un poco la vida que ostentaba el fallecido Ricardo Ford, el multimillonario, esto es un poco así, y de alguna manera estos personajes son un poco más humanos que algunos otros realities que hemos visto de gente multimillonaria, lo que yo llamo es un cachetazo a la pobreza, pero tal cual, ¿cuántas filas entonces para Blink Empire? No sé si la ha funcionado, no. La película se iba a dar en cines, al final no sé exactamente qué sucedió, parece que no llegó a darse justamente todo lo que tiene que ver el tema pandemia, y por un lado mejor, estoy hablando de Brahms, El Niño 2, una película de verdad muy mala, pero no solamente mala porque no asusta, sino mala porque es previsible y porque tiene un guión que es tan pero tan hueco que no convence a nadie, otra vez una familia va a la casa donde estaba el muñeco, el muñeco estaba enterrado, un muñeco de porcelana, muy tipo Chirolita, los movimientos que tiene el muñeco, sin despreciar a Chasman y a Chirolita, grandes del espectáculo argentino, y este muñeco hace todo lo previsible, todo lo que ya se sabe y todo lo que va a pasar, tiene una muy buena afinidad con el chico, que el chico queda como mudo por un accidente que tuvo la madre, la madre es Kathy Holmes, que va de mal en peor, yo creo que Kathy Holmes está junto con Bruce Willis y Nicolas Cage ahí en el podio a ver quiénes eligen peores películas, el otro día vi, porque a mí me pasa también de que al aparecer tanta película de Bruce Willis, al aparecer tanta película de Nicolas Cage, digo, ¿cómo filma esta gente tanto? Y Nicolas Cage, por ejemplo, en el 2019 se mandó siete películas al hilo, Bruce Willis en el 2018 también se mandó siete, la verdad que no sé cómo hacen para filmar tanto y da la casualidad que se ve que no le ponen onda porque todo lo que hacen es horrible. Kathy Holmes está ahí, está en tercer lugar, todas las películas que viene haciendo son de verdad terribles, se ve que o no tienen o la gente no les busca bien o no les elige bien las películas, en fin, para resumir todo lo que es Brahms, The Boy, la segunda parte es de verdad muy malo. ¿Cuántas filas? Una fila, entonces, hay un problemita ahí con la, con las, con la cinta, con las calificaciones. Una fila. bien, apareció una fila. Che, Tere, ya que estás, poneme el de tres filas en la anterior de, de Bling Empire, a ver si lo tenés. Tres filas. Esos dedos, esos dedos, esos dedos, Bueno, hablando de esos dedos, que no sé qué tiene que ver, vamos a hablar de historias lamentables. Historias lamentables es una película que me llama poderosamente la atención porque muchos colegas la han comparado, no sé dónde, pero la han comparado con relatos salvajes. Es muy extraño esto. La película sí son cuatro historias que apenas están entrelazadas entre sí. La primera historia está bien, la segunda historia está muy bien, la tercera historia está excelente, me parece que es la mejor historia de todas y la cuarta viene muy mal. Hay ahí un entrelace entre una y otra que no es mayor. Nada, no les quiero spoilear mucho de qué se trata, son situaciones que van al ridículo, hay mucho humor negro, hay mucho bullying, hay mucha mala palabra, muy de españoles con el lenguaje el más burdo que pueden llegar a usar. A pesar de todo, son cuatro relatos que por uno que está malo, el otro bueno, el otro muy bueno, el otro excelente, se hace una cosa como lineal. Javier Fesser dirige esta película que está en Amazon, que se puede ver ya por la plataforma de Amazon. ¿en cuántas filas entonces? Tres filas. Ahora nos vamos con una película argentina, película que los tuvimos acá a Joaquín Bertol y a Martina Krasinski. Esta película se puede ver por la pantalla de Cinear TV. No sé si estaba todavía por la de Cinear Play. Chequen ahí los que tienen Cinear porque se puede ver y está hasta donde yo sé, creo, de manera gratuita. Estoy hablando de sector VIP. Joaquín Bertol, Martina Krasinski, Luis Machín son los protagonistas de esta historia que habla de manera expone, yo creo que muestra de manera muy explícita, pero de manera muy cruda, todo lo que pasa justamente en el mundo de la prostitución, de la prostitución VIP, de la trata de personas, hasta donde digamos el ignoto desconocido hace lo que sea para tratar de llegar a ser famoso, hasta donde esta joven de pueblo que llega y se engancha por ahí con un tipo que es una especie de, no sé si es un proxeneta o es un promotor de espectáculos, va buscando talentos por el interior del país y se los va trayendo, hasta donde eso de alguna manera está permitido o hasta donde eso de alguna manera se puede llegar a lograr cuando tenés la sed de la fama, el hambre de la fama a más no poder. Martina Krasinski, yo ya lo dije, Joaquín Bertol está bien, están ambos muy bien en la película, creo que obviamente el plato fuerte se lo lleva Luis Machín en un papel muy interesante de un periodista, acá está José Celestino Campuzano en la producción donde se nota su mano se nota su mano porque logra esos relatos bien, bien, bien del conurbano bonaerense, algo que lo tiene como muy marcado a él, que le lleva, es como que lleva su sello en la orilla José Celestino Campuzano, así que ¿cuántas filas para Sector V por la plataforma de Cineart? Tres filas Ahora, esperen que tomo agua, mientras tanto les cuento que quedan apenas unos minutitos para anotarse, es impresionante gente querida viendo la cantidad de personas que se han anotado a través de las redes, la verdad me pone muy contento y no pensé que este regalo iba a tener tanto, tanto, tanto enganche, para la gente, así que me pone de verdad muy contento, ¿cuáles son los contactos? Tere Facebook Suscríbete en nuestro canal de YouTube Primera Fila Net y seguinos en Instagram arroba Primera Fila Net Son cuatro, cuatro sentaderas que estamos regalando para que se las lleven al campo, se van de picnic, se sientan ahí en la sentadera, van a un estadio que vieron que las sentaderas son de cemento en las canchas de la B o de la C, bueno, se llevan la sentadera y ahí es como que tienen una sentada mejor, por así decirlo. Hablando de sentada mejor, una película floja que no me gustó nada, es una lástima, estoy hablando de Black Beach, película que lo tiene a un actor que ha venido varias veces a la Argentina, estoy hablando de Raúl Arevalo, había estado Ciudadano Ilustre, no, Ciudadano Ilustre era, no, en la otra, la de, ahora me voy a acordar, perdón, ahora me voy a acordar de la otra película, la de Luis, no, ya lo busco porque si no, no duermo, directamente, no voy a dormir, espérenme un segundo, esto es Radio Verdad, porque si no, es como que no, estaba Ciudadano Ilustre y, pará, eh, eh, espera que lo busco acá, bueno, mientras tanto les cuento, Raúl Arevalo estuvo justamente en esa película, había filmado también eh, una película con Imanol Arias de Arío Grandinetti que creo que llamaba Despido Compartido, una cosa así, y, eh, lo que tenía esta, mi obra maestra, ahí me acordé, miren, ni me fijé, ya está, mi obra maestra, bueno, Raúl Arevalo era uno de los protagonistas de esta película junto con Luis Brandoni y Guillermo Franchela, perdón, no Oscar Martínez, Guillermo Franchela estaba, esto es improvisación, señores, yo siempre digo lo mismo, yo improviso, me acuerdo, me puede venir alguna que otra laguna, mi obra maestra, Raúl Arevalo actúa, acá hace un tipo que está a punto de ser ascendido en una multiempresa, en una multinacional, pero para que lo asciendan de alguna manera tiene que ir al África y tratar de liberar a un, a un poderosísimo empresario que está justamente detenido, raptado, por así decirlo, y bueno, la verdad que la película amaga, amaga, es poca la acción que tiene y es poco el suspenso, yo hasta me animaría a decir que también es uno de los papeles más flojos, más flojos de Raúl Arevalo, por lo menos acá en Black Beach, que se puede ver justamente por la plataforma de Netflix. ¿Cuántas filas? Dos filas. Hablamos ahora de una serie muy linda que ya estaba programada para hacerla en dos partes, pero lo que tienen las plataformas últimamente, ustedes lo saben mucho, están alargando, 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 y en este caso, Lupán o Lupín, Arsenio Lupín, la vida de Arsenio Lupín, este ladrón de guantes blancos, protagonizado por el actor carismático divino Omar Sy, digo que es divino porque lo conocí, es un tipo encantador, muestra justamente en cuatro capítulos un poco la vida de este hombre, cómo se maneja, que tiene un hijo y demás. El final está como muy obvio, abierto obviamente a una segunda temporada, y por qué se convierte en un éxito de público Lupín, porque de verdad es una serie entretenida, los cuatro capítulos son muy pero muy dinámicos, él está muy bien, toda esa cosa camaleónica de ir disfrazándose para tratar de robar, en este caso, bueno, la serie empieza en un museo, no vamos a contar mucho, es una serie de verdad muy entretenida, la segunda temporada por así decir, porque si va a ser una temporada de ocho capítulos, está para junio, se está anunciando de este año también por la plataforma de Netflix, véanla, es una de las series más vistas, todavía está en el top ten de Netflix, véanla porque de verdad es muy buena, es muy linda, vale la pena verla, ¿cuántas filas? Hablando de Netflix, vi una película española con Verónica Forqué y con la desaparecida Rosa María Sardá, película que se llama Salir del Ropero, traen un pueblo muy chiquito de dos mujeres de más de 70 años que quieren casarse, se dan cuenta que después de ser muy pero muy amigas quieren casarse y a partir de ahí empieza toda la locura del pueblo, del que dirán, esa cosa de un poco estar como pendientes del que dirán en el caso de estas dos mujeres. Es la última película que hizo Rosa María Sardá, gran actriz española, Verónica Forqué, otra gran actriz española que de verdad no tiene desperdicio, pero la película la verdad está en el inmersa por así decirlo en el género LGBT, ustedes saben que yo apoyo mucho el género y todo lo que tiene que ver los productos LGBT, pero en este caso le faltó muchísima fuerza y además atención porque hay una gran actriz ahí que se llama Ingrid García Johnson que muy pronto la vamos a ver en una comedia musical que va a dar que hablar, una comedia musical muy pero muy divertida emulando y recordando y homenajeando a una gran cantante. Mientras tanto nos quedamos con este salir de ropero muy tibio, muy tibio, desgraciadamente cuántas filas dos filas bueno tengo tiempo para una más dos filas como Tere no te escuché dos filas vamos a hablar de la última película todavía nos quedan muchas nada esta semana yo creo que debo haber batido récords porque en un día me vi seis películas aunque no lo crean creo que fue el miércoles o el jueves me vi seis películas maravilloso lo mío hablamos y con esto cerramos antes de dar el nombre del ganador o de la ganadora de estas lindas sentaderas que la gente evidentemente se enganchó muchísimo porque le encantó hablamos de noticias del gran mundo noticias del gran mundo trae nada más ni nada menos que a Tom Hanks que es lo único que vale la pena de esta película además de unos bellos paisajes norteamericanos esto tiene que ver a un capitán ya retirado allá por el año 1800 y pico está bueno la historia porque este hombre lo que hace es encargarse de dar noticias leer las noticias de los diarios a los habitantes de los pueblos chiquitos a partir de ahí todo viene bien pero Tom Hanks se cruza con una niña que fue de alguna manera dejada abandonada ya que le mataron a toda su familia hasta niñas de una tribu la misión de Tom Hanks es cruzar prácticamente una gran parte de los Estados Unidos de un estado al otro para llevar a su a la a la nena esta a sus tíos que viven justamente del otro lado la película está bien tiene por ahí una cosa muy de meseta muy amesetada yo le voy a dar buena a esta película por dos cosas primero porque me encanta Tom Hanks él sigue sorprendiendo un tipo que sigue sigue ya está prácticamente en sus 65 años y sigue filmando y sigue haciendo papeles creíbles y tiene la la que no sé si es él o su representante tiene la virtud de que los papeles que elige están buenos y en este caso este es un buen papel pero viene adosado de un gran director como es Paul Greengrass donde ya este gran director Paul Greengrass había dirigido a Tom Hanks en Capitán Phillips así que una historia entretenida donde el fuerte acá señoras señores es Tom Hanks ¿cuántas filas? tres filas nos vamos nos vamos nos vamos ya tengo un listado más o menos 10-15 entre películas y series para ir comentando para la semana que viene si no tenemos invitados que creo que vamos a tener un par de invitados no puedo adelantar nada lo está organizando todo lo estoy ahí viendo yo y demás el ganador o ganadora en este caso es la señora o señorita Luciana Hoffman del barrio de Villa de Voto Luciana vamos a combinar contigo vía WhatsApp para encontrarnos en la radio en la semana entre martes y jueves o martes y viernes nos vamos a encontrar vamos a hacer el punto neutro en la radio ahí en San Juan Avenida San Juan al 900 donde te voy a entregar entonces las sentaderas señoras, señores me estoy despidiendo hasta el próximo sábado como todos los sábados le mando un beso inmenso a mi mamá Nelly que me está viendo escuchando como todos los sábados recuerden que a partir del miércoles o jueves de la semana que viene pueden ya ver en nuestro canal de YouTube el nuevo programa de Primera Fila Net con todo lo que pasa el cine de ayer del hoy y del mañana porque todo lo que pasa justamente pasa acá en Primera Fila y obviamente también en Primera Fila Net nos vemos que la pasen lindo chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está de la semana que viene de la semana que viene